Cada cual cuenta los cuentos se mané A su manera se vale, a su manera se vale Y si es pelea, gánale, y si es de aire, llámale Y si es de agua, mójate, y si es de rumba, báclale Oye, ¿cómo es? Cada cual cuenta los cuentos se mané A su manera se mané, a su manera se mané En la cumbancha cumbanchó, que a todo el mundo le enseñó Si es el té más rico son, así grito sonero soy Oye, ¿tú lo ves? Cada cual cuenta los cuentos se mané A su manera se mané, a su manera se mané Solar del canto ya chapeó, machete en mano se metió Pero su monte no dejó, ni la vereda conoció Oye, mira bien Cada cual cuenta los cuentos se mané ¡Qué lindo! A su manera se mané, a su manera se mané A su manera cada cual cuenta los cuentos se mané Y te lo dirán al revés, si no pregúntale ayer que en tu vez se mané A su manera cada cual cuenta los cuentos se mané Pero a mí no me engañan por crecer Dale los tuyos se mané ¡Ay, qué linda mi moña se mané! ¡Vamos, palmonte! ¡Vaña más! ¡Eh! A su manera se mané Te da una muela Se mané Pero no le creas Se mané Pírales las ruedas Se mané Llévalo pa'l monte Se mané ¡Eso su mantera! Se mané ¡Eh! A su manera cada cual cuenta los cuentos se mané ¡Qué linda mi moña se mané! A su manera cada cual cuenta los cuentos se mané A mí no me engañan se mané ¡Porque eres duro se mané mi palé! ¡Lelolay! 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 Gracias por ver el video.